Pues estamos en la presa Borbones. Vamos a ver cómo nos trata hoy. Vamos a ingresar al agua. Vamos a bajar el transductor. Aquí está. Ahora sí. Ya está derechito. Bueno, vamos a... usar Swimbait. Allá en Lornelas ya trae una lovinita. Se ve buenera. Vamos a seguir usando el Swimbait. El Greenchat de Badgerbait. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? ¡No! ¿Qué pedo? ¡Viene para acá! ¡Está buena! ¿Andabas viniendo conmigo, mañosa? ¿Ya salió lo primero? A ver, vamos a otro aquí ¿Qué más piensas? Aquí están Espérate, espérate Oye, jalan bien las mendigas Oye, jalan bien las que se quedó ¡Sí, jalan bien! ¡Está bien, estamos aquí! ¡Supor! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! Se soltó Ahorita solo hemos estado usando el swimbait Ya llevamos como 3 capturas Hay unas que no pude grabar La presa anda Pues anda activa Vamos a ver Si un poquito más adentro Encontramos mejor calidad Aquí seguimos a 8 pies Vamos a ver por aquí Ahí viene esta chiquita Demasiado chiquita diría yo Esta tiene un color más amarillo Medio raro Bien Bueno vamos a cambiar de estrategia Vamos a probar un cenco quechobi Donde lo quieras aquí En la base Ahí Lo quiero pegadito Mira A la madre Me acaban de partir el cenco a la mitad A la madre Ok Ok Ya sabemos Que hay algo bueno ahí Mi fuerte no No esta pesca aquí en los palos Pero quiero aprender Vamos a intentarle nuevamente A ver si Si se deja Fue un muy buen ataque Me partió el cenco a la mitad Me partió el cenco a la mitad No esta pesca aquí en los palos Me partió el cenco a la mitad Me partió el cenco a la mitad ¡Ajuevo! Ahí estaba, salió. Ya con el Senko de Badger en color Okichobi, ya tuve varios ataques y hace unos minutos también capturé una, pero no estaba grabando y ahora, pues bueno, aquí está la prueba. Salió luego, luego, el colorcito yo creo me ha estado funcionando bien. Al parecer donde cayó lo pescó luego. Luego, luego, vamos a ver si hay otra más por ahí. Seguro. Ya está... ¡Ajuevo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Debes dejar la captura de pantalla donde se muestra que estás suscrito al canal de YouTube Cabe mencionar que el ganador del premio deberá pagar el costo del envío Y la rifa será el 31 de mayo por Facebook Live en la página de Pesca Bastión ¡Suerte a todos!